hola hola muy buenas gente tenemos aquí un lienzo redondo de 50 centímetros de diámetro está pintado con esmalte acrílico y lo deje secar para usar mi técnica del arte fluido base os enseñé muchas maneras de preparar o la imprimación del lienzo podemos usar esmalte acrílico o esmalte al agua o podemos usar también pintura de pared como los enseñe en el vídeo anterior y también usamos pintura metalizada ok eso sólo para la preparación del lienzo después hecho el agua como siempre siempre trabajamos en esta técnica sobre húmedo ahora voy a colocar los colores de una forma sencilla gotas primero eché el color blanco ahora estoy echando el color azul esa pintura es pintura de pared perdón es pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua esto lo sabemos de sobra esa man hoy de esta forma voy a colocar las pinturas otras otras pequeñas y entre una gota y otra hay una distancia estáis fijando voy a colocar las pinturas de esta forma hoy vamos a sacar un abstracto estupendo un paisaje chulísimo ok porque en esta técnica sacan no podemos llamarlo ni paisaje ni abstracto total algo diferente o algo entre abstracto y paisaje a la vez ok es lo que nos ofrece esta técnica estoy colocando ahora el azul oscuro gotas gotas y al final un poco de color negro fijaos bien como estoy colocando los colores de una manera sencilla bonita esa técnica la puede aplicar cualquiera sabe de pintar o no al final mirar estoy echando el color blanco unas gotas y nada más ahora míralo por favor un globo esas son las maravillas del globo pongo el globo y no muevo la mano donde la mano que sujeta el globo no la muevo solamente con la otra mano estoy girando el plato giratorio y aquí están mezclando los tonos los colores y estoy llevándolo desde dentro para afuera ok mira esto lo primero hasta así lo ves feo ahora fijaos desde fuera estoy pasando y repasando para fijar que está colocando bien la pintura y lo llevo para dentro esto fijaos bien y al mismo tiempo estoy viendo mi dibujo lo que estoy quiere lo que quiero formar es un círculo estoy girando y el mismo tiempo confirmando que la pintura está perfecta y lisa o que hasta ahora muy bien con el color rojo lo que estoy haciendo ahora sólo marcar la línea de abajo para crear aquí montaña una montaña de esta forma y lo que voy a hacer aquí para que veáis la generosidad de esta técnica que no puede que nos puede ofrecer muchas texturas fijaos mira poner pinceladas con el pincel limpio voy creando esa textura sólo líneas fijaos mi gente mira que maravilla el pincel limpio mira cómo se ve ahora otra forma otra pincelada para crear también un monte eso es la generosidad de esta técnica que te puede ofrecer que te ofrece tantas texturas tantos efectos tantas maneras de trabajar míralo un monte creamos una montaña míralo de esta forma que queda también chulísima fijaos vamos a darle más vida y más luz aunque me gusta así pero aquí la técnica te ofrece hacer más míralo voy a poner un poco de color naranja encima así pinceladas para darle más luz otra forma fijaos aquí no gano un poco de luz ahí en la entrada maravilloso eso es lo que quiero ver ahora otra vez con el pincel limpio con el pincel limpito sin pintura sin nada estoy borrando el color y se ve el color de la base del lienzo ahora más luz todavía blanca que entra esto es mi gente fijaos por favor qué belleza mira otra forma en la montaña tiene otra forma totalmente y bonita me gusta tiene luz tiene color perfecto esto mi gente lo dejo secar suficiente el trabajo ahora lo dejo secar y mientras esto no tarda en secar poca pintura lo que hay aquí una hora dos horas al aire libre está seco ahora vamos a sacarle más aprovecho esto arte fluido base nos permite trabajar encima tranquilamente eso lo que hemos visto en muchos tutoriales ahora como se ve ahí cielo hoy os voy a invitar a un portal a otro portal hoy un portal energético que derrocha buena energía fijaos bien de manera de crear estrellas con luz ok poner el color después con el dedo repasarlo y ahora chisco con el pincel el color blanco para que se vean estrellas y aquí en el centro de la montaña voy a crear aquí míralo pintando algo sencillo más algo sencillo para dar más sentido a nuestro trabajo fijaos mi gente el resultado maravilloso por favor mira qué portal tan bonito y cuando acerco más la cámara os va a gustar más pero sólo esperarme gente lo dejo secar ahora la obra está bien seca todo está seco míralo los bordes de todo ahora los lienzos redondos siempre me gusta firmarlos por detrás porque veo siempre que la firma y estropea ahora con un barniz mate nada más un barniz este lo puedes el precio económico en tiendas de los chinos lo encuentras tranquilamente y le doy una capa de barniz mate que quiere decir aquí yo no que para que la gente que creía que quiere brillo puede usar el brillo aquí sólo mate para que de para que reviven los tonos los colores fijaos bien a repasar el barniz de esta forma esto tenemos tutoriales como se barnizan las obras del arte fluido del púringo y del arte fluido base siempre se gana muchísimo con una capa de barniz siempre fijaos eso suelo dejarlo después de barnizar dejarlo al aire libre ese seca para que se quite la bruma para que lo vea mi gente directamente entonces repaso con un poco de calor para que se quite aquella bruma para que se vea bien fijaos mi gente por favor como está recuperando los tonos más todavía fijaos por favor mira qué belleza empezó por algo que se vea feo la cuando empezamos a dar giros con el globo pero por favor mirar al resultado final una maravilla total mi gente un portal energético lleno de buena vida y de buena energía aquí tenemos aquí tenemos mi gente la obra lista seca y fijaos por favor la belleza la armonía que hay en esta obra fijaos os dije que hoy os voy a invitar a un portal espiritual míralo por favor lo que me dio ahí en el centro solo girando el globo fijaos por favor una belleza total hecha de una manera sencilla bonita fijaos las texturas parece que tenemos relieve aquí la obra está lisa lisa a la perfección mi gente solo por el movimiento del globo nos da este efecto esa textura relieve con tonos fijaos bien fijaos bien mi gente qué belleza qué cosas tan chulas hicimos a base de cosas sencillas nada más una belleza total ojalá que guste a mi gente míralo por favor lo que tenemos aquí algo maravilloso quedamos con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más